En el corregimiento Paso Nuevo, en zona rural de San Bernardo del Viento, se reportan inundaciones por el desbordamiento de Caño Fajardo tras intensos aguaceros que cayeron sobre esta zona de Córdoba. La creciente sorprendió en la madrugada de este miércoles a los pobladores que impotentes veían cómo el agua empezaba a entrar a sus viviendas. Las fuertes lluvias aumentaron el caudal del Caño Fajardo y se desbordó inundando las zonas aledañas. Se estima que al menos 50 familias se encuentran afectadas. Hasta el momento hay información sobre pérdida de cultivo de pancoger, animales de corral. El gobierno local se encuentra en terreno realizando el censo de damnificados para gestionar ayudas humanitarias. Los aguaceros de la madrugada de este miércoles en el departamento de Córdoba también afectaron al municipio de Purísima en el Bajo Sinú, donde se cree que son cerca de 200 las familias damnificadas.